¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión volvemos al Fruit Seas. Lamentablemente volvemos al Fruit Seas. Y vos te estarás preguntando, ¡Oh! ¿Pero por qué lamentablemente? Si es un juego que está buenísimo y lo vení subiendo últimamente al canal. Bueno amigo mío, como ya sabés, en el anterior vídeo también subí una parte del update que habían sacado. Que era el update número 2, que la habían separado en dos partes. En esta ocasión sacaron la segunda parte y la verdad es que vino peor que la anterior. Es una locura la cantidad de bugs que tiene. Tiene también Data Loss. Literalmente conseguí un accesorio que te tropea el boss y lo perdí luego cuando me cambié de servidor. Un desastre total. Pero bueno, aún así quiero que repasemos las cosas nuevas que agregaron en el juego. Pero ya les digo que no estoy muy de humor y estoy bastante decepcionado con el equipo de desarrollo que tiene este juego por detrás. Yo no entiendo por qué se apuran tanto en sacar un update si la van a sacar llena de fashers. Llámeme loco, pero esto lo que hace es perder el interés en los jugadores. Es así. Un poco como que se rieron en mi cara, honestamente. Eso es lo que siento. Además, si nos vamos a la tienda, esto es una locura, ¿eh? Agregaron la fruta hielo, como ya sabíamos. Y miren el costo de la fruta hielo también, chicos. 1629 Robux. Es más cara que la Buda, la fruta hielo. O sea, está... Y ahora me cierra el servidor a la mitad de estar grabando un video. La verdad es que no sé. Tengo una calentura encima. Calentura de enojo, no calentura de estar cariñoso. La verdad que estoy bastante molesto. Porque es un juego que tenía proyección hacer algo muy, pero que muy bueno. Pero la están cagando de una manera últimamente. Este update 2 ha sido lo peor que han podido hacer, ¿eh? Con lo bien que hicieron la update de Doflamingo. Que hicieron todo perfecto, agregaron la fruta hielo, que fue una locura lo bien que se veía. Pero en esta parece literalmente que le hubieran dado el poder de desarrollo a unos simios. Y lo hicieron todo como el ojete. Todo lo que pueden hacer mal lo hicieron mal. Sí que es cierto que hay bastantes fallos de la primera parte del update que ya arreglaron. Supuestamente tampoco lo he testeado por mi cuenta. Eso hay que cogerlo un poquito con pinzas, la verdad. Pero bueno, la verdad que no entiendo para qué se apuran en sacar la segunda parte. Si también la van a traer llena de fallos. Antes de empezar chicos, vamos a rolear frutita, como ya saben. Y ya vamos a explicar todo lo nuevo que agregaron en el día de hoy. ¡Ah! ¡Qué bien! Pues tampoco podemos rolear fruta porque el gacha sigue bugueado. Sí, me acabo de gastar 370.000 bellies y no me dan ninguna fruta. ¡Qué bien, eh! Rompen cosas que antes estaban bien. O sea, increíble la verdad. Puntuación de este update, le doy un 1 sobre 10. Es una locura. Me dio asco. Me dio asco. Y la verdad que me duele, eh. Me duele porque este juego yo lo había defendido bastante. Con la gente que dice que es una copia de Bloxfritz y tal. Porque venían haciendo las cosas bien. Venían haciendo las cosas muy bien. Pero en este update se cagaron. Se cagaron en los jugadores. Encima, tienen la cara de ponerte la espada. La Vicento, que ya sabíamos que iba a salir. Pero todo el mundo pensaba que te la podía llegar a dar el boss, el barba blanca. Pero no. Te la ponen como espada. Limitada y que te cuesta Robux. Sí, sí, sí. Así como lo estás oyendo. Acá lo tenés. Mirá. La Vicento. 1500 Robux. Y miren la imagen de la Vicento. Se ve literalmente con la calidad del grano que tengo en el culo. Es una locura. Con un peneje todo cutre. Pero ¿a quién vas a querer venderle esta espada así? Por Dios. Por Dios. ¿Qué están haciendo en este juego? Se están riendo de los jugadores, eh. La verdad estoy bastante molesto. Este video no va a tener seguramente nada de edición. Porque lo quiero subir lo antes posible. Para que ustedes también se den un poquito de cuenta. De que no se dejen estafar por los creadores de este juego. Me siento traicionado. Les voy a mostrar la isla. Les voy a mostrar el boss. Lo vamos a matar una vez. Y ya termino el video por acá. Al menos ahora se acordaron de poner la brújula, ¿no? Que en la anterior parte del update no estaba la brújula. ¡Bien! ¡Bien desarrolladores del juego! Van aprendiendo, loco. ¡Qué bien! Bueno chicos, ya estamos en Marineford. Como pueden ver, se ve una locura. El equipo de diseño que tiene este juego es una barbaridad. La verdad que trabajan muy, pero que muy bien. Miren lo bonito que se ve, loco. Le das 50 patadas al Marineford que hay en Bloxfruits. Pero bueno, lamentablemente hasta ahora hay un boss. Que te da accesorios y luego los perdés cuando te cambias de servidor. Es una locura. Hay un boss que es más aburrido de matar que andarle pegando a viejas por la calle. Es una locura. Lo único que hace este boss es tanquear. Te pones con la UDA con un autoclicker y estás ahí 10 minutos pegando palos como un mono. Lo matás y ahí si tenés suerte te da un accesorio que vas a perder cuando te cambias de servidor. ¡Qué bien! Muy bien. ¿Cómo premian a los jugadores por estar atentos y meterse a jugar la update? Ni bien sale. La verdad es que da gusto jugar así, ¿no chicos? Da gusto. En fin. El boss, como pueden ver, te puede llegar a tropear tres cosas. Un sombrero, que es el que perdí yo. Te puede llegar a tropear la capa y te puede llegar a tropear el bigotito que es el que tengo equipado yo. Que vos te preguntarás, ¿qué estadísticas te da el bigote? Amigo mío, la verdad es que eso me lo pregunto yo también. Porque si me voy a accesorios, me pongo en el bigote, ni siquiera pusieron las estadísticas que te da el accesorio. La verdad es que es una locura. Hicieron absolutamente todo mal los desarrolladores de este juego. El equipo de diseño, un 10. Los desarrolladores, menos uno. Una locura. Una locura, de verdad. Tienen que cambiar algo porque honestamente esto es insostenible. Insostenible. Atentos, eh. Ojo con lo que les voy a decir ahora, chicos. Estoy seguro que si a la siguiente update la sacan igual que hicieron con esta, que está a medio hacer, llena de bugs. Con cosas sumamente caras, sin sentido. Ya me decís vos, ¿por qué te cobran tanto por una Vicento? Y ni siquiera le ponen una buena imagen para vendértela. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mugre? Por Dios. Haceme el favor. Si me vas a intentar vender algo, aunque sea, ponelo presentable. Estoy segurísimo que si la siguiente update la sacan igual a esta, más de la mitad de los jugadores dejan de jugar al juego. El juego se muere. Y no estoy de broma, eh. Porque esto realmente yo no lo he visto nunca antes en un juego de Roblox. Está bien que jugo hace poco, eh. Y he jugado pocos juegos. Pero lo que hicieron en este update me pareció algo muy, pero que muy desagradable. Creo que a pesar de todo se puede llegar a redimir. Pueden llegar a darse cuenta que lo que hicieron está bastante mal. Y en las siguientes updates hacer un muy buen trabajo. Porque ya les digo, el potencial lo tiene. Tiene potencial para hacer mejor juego que Roblox Fritz. Y me planto con quien sea con esto. Pero lamentablemente en este update bajaron... O sea, antes estaba 5 de 5 estrellas. Ahora está en una estrella de 5. Es así. Es una locura la categoría, el prestigio y todo lo que están perdiendo con este update. Bien chicos, ahora sí pasemos a papearnos al Barba Blanca, al viejo sabroso. Voy a dejar un poquito de tirar hate al juego. Porque la verdad que ya bastante veneno solté. Pero bueno, honestamente me quería desahogar. Y también quería darles mi opinión honesta de lo que fue esta nueva update a ustedes. Porque yo al juego no le debo absolutamente nada. Si le debo algo a alguien es a ustedes que ven los videos. Así que quiero que tengan mi opinión honesta. Para que tampoco se dejen engañar, por así decirlo. Y gasten Robux a lo loco en cosas que la verdad no merecen tanto la pena. En mi opinión chicos, un juego merece ser apoyado cuando hace las cosas bien. Cuando saca buenas updates. Cuando saca buen contenido. Y te da bastantes horas de diversión. Si sacan un contenido lleno de fallos, errores, que se caen los servidores. Que perdés cosas que ya tenías y habías conseguido tras derrotar a un boss. Y cosas así, realmente no me dan las ganas de gastarme la plata. Les voy a ser honestos. Los Robux, lo tenía. Los tenía los Robux. Me los podía haber comprado. Me podía haber comprado la Vicento. Me podía haber comprado la Ice. Se las podía haber mostrado. Pero les comento otra cosita. También me vi un Showcase de la Fruta Ice. Y también tiene dos habilidades bugueadas. Si, por la cara, te meten una fruta a 1640 Robux prácticamente. Y te la meten llena de bugs también. Y te quedás con esa cara de tonto. Pensando, bueno, me la compraré para mostrárselas a ustedes. O simplemente la mando todo a cagar. Y la verdad que en el día de hoy no me aguanté. La mandé a cagar. Después de lo que me pasó con la magma en el video anterior. Dije, pará, ya me estás descansando juego. Tampoco voy a ser tan pelotudo. Este juego lo que hace básicamente es poner la actualización. Está todo roto. Y después, a los dos o tres días, empiezan a ponerles parchecitos. Mini updates. Y ahí van arreglando todo hasta que queda bastante bien. Las cosas como son. Después van a quedar las cosas muy pero que muy bonitas. Pero los primeros jugadores que estuvieron y bien salió el update. Se llevan un munigo. Se llevan un zurullo. Una experiencia malísima. Y la verdad es que eso no se lo merece nadie. No me lo merezco yo como creador de contenido. Y no se lo merece la mayoría de jugadores como personas que se la quieren pasar bien. E invertir sus robux en buenas cosas. Pero bueno. Vamos a derrotar en esta ocasión al titán blanco. Al White Bear. Que como pueden ver se ve bastante bien. Al parecer se olvidaron de ponerle abdominales al boss. Un poco equide. Pero bueno. Completamos la quest. Algo bastante raro también. Es que te sale la animación del boss cuando lo matás. No cuando recién le empezás a pegar. Algo bastante extraño también. ¿No? Que pasaba con el Ice King en el video anterior. Pero bueno. La verdad es que no me voy a calentar más la cabeza. Les quiero subir este video lo antes posible. Para que tengan mi opinión. Acerca de la nueva fruta. Carísima. Llena de bugs. Acerca de la nueva espada que cuesta Robux. Que ni siquiera pusieron una foto buena para intentar venderla. Acerca de la nueva update en general. Que tiene pérdida de datos. Que se caen los servidores. Que es una locura. La verdad es que está todo mal chicos. Quiero que me dejen ustedes que opinan en los comentarios. Siento mucho que a lo mejor fui muy hater en este video. Pero es realmente lo que yo siento en este momento. La verdad quiero ser completamente honesto con ustedes. Y espero que ustedes también valoren esto. Con esto dicho. Ahora sí me despido. Y nos vemos en la siguiente aventura. Que esperemos que sea algo no tan muriado. Bye.